¡Suscríbete al canal! 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 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 23 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 25 25 25 25 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 31 32 32 Ya lo sabes es la chimba, y si no lo entiendes parceo en México te chinga. México me chinga. Hoy los que ven cuando yo lo mate son los que brindan. Por favor los de la Rita, que se lo van a rapeando, no lo ganen pizza. Él dice que esta noche brinda, y es con una bebida muy linda. Esta noche el brinda, con las gotas que salen de la punta de mi pinta. Hasta luego, a veces tu observa no llego. ¿Ey acaso estas ciego? Hoy me he enviado porque me tomo el sumo de tu ego. Asesino, ya te lo enteraste. No estoy ciego, estoy visto. Y ya no vi en cuant momento fue que te tropezaste. Vaya que vale. Estar visto me es doble, doble nivel, pero eso si es real. No quiero que me estas suplicando con tu mirada. El que quito le explico el ego, pero te vengo a ganar. No es que sea el doble, el doble especial. Más bien es el doble, el doble oficial. ¿Entienden lo que digo cuando tienen que imitar? Cuando la peli te contrata un grupo para contar. No sé. El asesino, 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 asesino. ¡Ayer cero! ¡Ayer cero! ¡Silencio todo! ¿Qué tienes por decir? Muchas gracias, es mi primera vez en Tali y estoy muy feliz. La verdad que vimos muy buen nivel ahí de toda la banda. Estuvimos las toneladas muy requeridas. La energía de los dos costa. Increíbles, increíbles. Los voy a contratar con cumpleaños, o sea, así que... Son tan buenos. ¿Pero dame primero? Sí, sí, sí. ¡No mames, güey! ¡Ya te la saco! ¡Ya te la saco! ¡Ya te la saco! ¡No, y un aplauso para Balleste, que le está rompiendo! Balleste, tiene algo por decir. ¡Tiene algo por decir! Balleste, hermano, muy agradecido viviendo esta nueva película, que es el distal en su totalidad. Ya el hecho de viajar y sentirse responsable de un país es algo muy diferente y me siento muy contento de poder también tener el recibimiento de ustedes siempre, porque si no fuera con ustedes, los que me apoyaron aquí en mi tierra, no hubiera conocido, los que conocí hasta ahora, si no fuera con ustedes. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.